Llegó el mes de diciembre y en las cuatro manzanas cambió el ambiente por completo. Luces, adornos navideños y sobre todo juguetes. Y según los comerciantes están buenos, bonitos y baratos a la alcance de todo el mundo. Hay de dos dólares, hay de cinco, hay de diez, hay de todo precio. Hay los patines ahorita que están a la moda, los cochecitos. Que vengan al mercado las cuatro manzanas porque los precios están pero hermosos, preciosos. En este año no ha habido alza de precios, todo está a precios bajos. Luces, foquitos, los que son vestidos para el niño, los que son las cundas para el niño. De todo aquí hay mi amor. Focos de crece con dólares con cincuenta, que son los de cien mi amor. Foquitos de doscientos, focos de crecientos. A nueve dólares mi amor. Todo está bueno y bonito y barato. Muchos ya cobraron sus aguinaldos y concurren hasta este sector de Guayaquil para comprar los regalos para los más pequeños de casa. Los padres de familia están conformes con los precios. Como que se han bajado un poco y otros se mantienen todavía. Está mejor aquí el precio, estamos bien aquí. Los precios me parecen que están correctos, que están cómodos. Aquí no hay ningún problema. Incluso ahora venden hasta césped artificial para la creación de los nacimientos en cada una de las viviendas. Y todo a precios módicos. Cristian Barzallo, Noticiero 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!